Muchos recuerdan aquella vez que el Chipi Barijo se encontró con la cadenita de un rival en sus manos. No fue nada de otro mundo, fue un forcejeo, se cayó una cadenita y la agarré, pero bueno. Un trofeo de batalla. Pero pocos recuerdan aquella vez que el Chipi arruinó una fiesta en Europa. ¿Eh? No. Soy Juan Castro del programa Sin Nombre y hoy te traigo una nueva historia, bien pero bien falopa, del fútbol argentino y mundial. Pará Lautaro, la concha de tu madre. ¿Qué hiciste con la cadenita del holandés Winston Bogart? La tengo guardada, la guardé como un recuerdo histórico. Esto pasó en agosto del año 2001. La Roma de Italia venía de conseguir su ansiado y anhelado Scudetto después de muchísimo tiempo. Esta vuelta es verdad, es finita la partida y podemos decir que la Roma ha venido los Scudettos. La Roma es campeón de Italia. El campeón de Italia, el campeón de Italia, el campeón de Italia, el campeón de Italia. ¡La Roma es el gol! ¡Oh, oh, oh, oh! A Chichos Serna, al Chelo Delgado, a Guillermo. En definitiva, era aquel gran equipazo de Boca. ¿Qué tenía la Roma? Tenía a Totti, a Casano, a Montella, a Balbo y a Batistuta también. En definitiva, iba a ser un partidazo. Boca campeón, Boca ganador de la Copa Libertadores, el Boca de Bianchi. Es el más grande equipo de la historia de Boca. Este es el mejor ciclo de Boca. La historia lo dirá. Fue precisamente Batistuta el que hizo un golazo de tiro libre con un poquito de ayudita del Pato Abondancieri, en lo que fue la victoria de la Roma por 3 a 1. Sin embargo, a pesar de que la Roma ganó en su estadio con su público, nadie festejó. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. ¿Qué asombra de que Batistuta le pueda pegar al arco a los 27 minutos? Lo que le puede asombrar es al Pato Abondancieri. ¡Va Batistuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Roma! En colaboración con el arquero de Boca, pegó en alguien y se desvió. Ganará Roma, 1 a 0. Batistuta, de tiro libre. En el segundo tiempo de ese partido, el técnico de la Roma, Fabio Capello, mandó a la cancha a la Sisi. Un defensor marfileño al cual habían pagado fortunas. Algo así como 10 millones de euros. Va a debutar entonces la Sisi. En contra de Marfili, que jugó en Parma el campeonato pasado, es una de las nuevas incorporaciones y también jugó en la Fiorentina. Y al cual denominaban el nuevo Turán. Sí, decían que se parecía al defensor campeón del mundo con Francia. Lástima que la Sisi apenas duró 6 minutos en la cancha porque en una de las primeras pelotas que tocó, el Chipi Barijo lo fue a presionar desde atrás con tanta torpeza y mala suerte que se terminó cayendo arriba del jugador marfileño y partiéndole la piel. El toque para Walter Samuel, tiene que presionar allí Boca a través de Barijo. Perizoli, la Sisi, presioná, apurálo Barijo, vamos Chipi. Guigú, quedó lesionado la Sisi. Le entró muy fuerte de atrás Barijo me parece. Los dirigentes de la Roma se agarraban la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Es nuestra figura? ¿Cómo se puede romper en el primer partido? Amistoso. Lo mismo hacían los jugadores de la Roma y también algún que otro jugador de Boca que no podía entender lo que había hecho el Chipi Barijo. Se le cae en sí, ¿no? ¿Lo echó a Barijo? Cambio, ¿eh? Me parece que lo expulsó. Tiene la tarjeta roja en la mano. La Sisi se rompió tibia y peronés. Jamás pudo recuperarse. Nunca más volvió a jugar un partido en la Roma y tampoco en los equipos por donde pasó después y se terminó retirando en la más absoluta indiferencia. ¿Y todo por qué? Por haber ido a una fiesta donde también estaba invitado el gran Chipi Barijo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Juro que no te vi llegar Juro que no te vi llegar Juro que no te vi llegar Ahí está. Se cae. Claro, se cae. Toma el tobillo, ¿eh? Sí, sí, lo golpea con la rodilla, Barijo. Te resbaló, Barijo. Sí, pero es el ojo que se torció el tobillo, me parece, ¿eh? Muy mal está, ¿eh? Me parece que es de atrás de la rodilla. Sí, sí, sí. Se le cae encima, Barijo. Mirá la pierna, como se le dobla. ¡Ah! La pierna izquierda, ¿viste? Sí, sí, sí. Mirá vos que debú. Mirá la pierna. Seguí la pierna izquierda, por favor. Ahí. Ahí se le dobla. Muy parecida, ¿sabés a cuál? A del Chori Domínez. Sí. En el mundial sub-20. Bueno, fue muy mal, Barijo, desde atrás. Pero re mala, ¿eh? Barijo, está parísima. Igual fue suerte en mente. Me parece que hay expulsión de Barijo. Yo creo que sufrió una grave lesión. Quiero equivocármela, sí, sí. Yo creo que no te vi llegar.